saludos y bendiciones para todo el mundo del activo de esta plataforma ustedes saben que santo y religiones es una familia y estamos aquí para informar de nuevo en casa de antonio rubana mi hermano como está todo bendiciones me agarraste hoy fuera de base pero estamos aquí bueno yéndose de la mambosa que vamos a hablar el día de hoy de santa marta la dominadora a ver que pasen el camino así que bendiciones a todos los que nos siguen en esta gran familia como siempre la familia de santos y religiones antonio rubana para compartir un poco de contenido con ustedes lo que ustedes piden a través de las redes muchas gracias mi hermano realmente por esas palabras como siempre hoy venimos para acá para saber muchas cosas que realmente la familia de santos religiones que nos están mirando quieren escuchar ya hemos hablado bastante sobre si otros servidores han hablado bastante esa mentresa pero cada quien tiene su punto diferente cada quien puede dar su experiencia con esa mentresa y yo sé que a cada uno de ustedes eso les será muy útil y también recordándole a ustedes por favor cojan un minuto de su tiempo denle like al vídeo compartan el vídeo para que te lo pueda llegar a más personas y así la familia sea creciendo mucho más todavía antonio lugar en la casa bueno la señora la señora de acero santa marta la dominadora conocida por muchos según muchas personas la conoce mucho la proclaman mucho dice pero en realidad pocos saben el contenido de este espíritu en realidad hablé en una ocasión que mucha gente me llevó a escribir en el privado de porque yo decía que no era santa explique en ese momento de que porque en realidad quien era que ocupaba en su momento ese título de santa era marta lo van a hablamos de eso ahora marta la dominadora su como su nombre lo dice su especialidad es el dominio marta es la especialista en dominar usada esencialmente para trabajos y cosas que tengan que ver con el amor pero para muchas personas piensan que marta es una culebra no 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 el encanto de ella está porque ella dominó la serpiente esa es la magia entiende en la tribu donde ya viene hubo una situación una ocasión que había una criatura que estaba siendo atacada por la serpiente y dícese que ella fue informada entonces a ella se dio el don de pitonear el don de par se torde a interpretar ella puede hablar con la serpiente y dominarla a través del canto me entiende y asimismo marta tienes otro atributo y es una de las el civil se más vieja dentro de la 21 división y dentro del mundo entonces hay parte la esencia de ella el dominio de cómo ella poder dominar de lo que ella hace sus atributos sus encantos y es una maestresa que considerablemente en su vivencia es una maestresa joven aunque tenga muchos años bajando a la tierra me voy a entender es una maestresa que tiene sus sus contenidos espirituales son fuertes funge como una madre una protectora es una una maestresa guerrera una maestresa que está dispuesta a dar todo por los hijos por sus servidores por la gente que le sirve ahora la vertiente de marta como espíritu el cilidán balagüedó que es un hombre correcto tiene acuña ese nombre aparte de la familia de las aguas de su papá por dan balagüedó aunque mucha gente disipan de algunos contenidos pero ya pertenece a la casa de la maestresa y hija de la balagüedó y uno de los atributos que ella tiene es como le decía al inicio es el dominio de poder dominar la serpiente pero es una maestresa común y corriente como cualquier otra como anahisa como candelina como felia es una maestresa de altura no es una maestresa del piso no es una maestresa de arrastrarse entiende lo que hace su entrada antes de para supervisar todo es su papá de ambalagüedó que abre el camino para que ella llegue pero de automáticamente el supervisor camino recibe sus servicios que le dan ahí su huevo su miel de abeja su vino tinto que es un punto secreto que le dan a la mala ahí en el piso es la culebra arrastrándose en el piso entonces automáticamente pasa eso pues ya la meta se incorpora el toma dominio entonces ahí una parte importante que tenemos que tener es que santa marta no es culebra ni se arrastra lo que se arrastra si hay otros espíritus que si se arrastran en esta en esta casa de la familia de la banda si se arrastran me entienden pero martes y no se arrastra marta camina tiene pie pero en diferentes partes del país le sirven a marta de como sus creencias me entienden entonces cada cual tiene su creencia y tiene su forma de servirle a marta pero en realidad es una maestresa blanca una maestresa raba entonces mucha gente la cuña porque ella se quedó ahí en la casa del varón con un gede que camina ahí también me entiende ella se quedó en esta casa pero no esencialmente es que pertenece a esa casa es una maestresa como y corriente como cualquier otro hermano cuáles son los gustos que más le gusta esa maestresa bueno se identifica mucho con los olores fuertes como el café le gusta su tuba no su tabaco este por ejemplo en cuanto a los servicios santa marta come como las maestresas normales arroz blanco con pescado pero también come recibe el punto de la familia que recibe su moro con bacalao tiene como parte de las maestresa también en cuanto a le gustan las frutas mencioné el café la miel de abeja hay un punto que se le da a ella a través de del punto de su padre que es el huevo con café o sea son servicios que según la maestresa va tomando cierto dominio en cada una de las vidas de los de los creyentes y los servidores pues ya va dando a conocer que le interesa que le gusta me entiendes pero normalmente esa es la línea de santa marta una maestresa que utiliza mucho la miel utiliza mucho la melaza utiliza mucho el café entiende utiliza el vino tinto ese tipo de mezcla es ron fuerte hay en alguna cabeza que santa marta tomas cerveza en otras porque hay muchas personas que dicen así que santa marta tiene un carácter fuerte tú no hablar de eso claro que sí eso sí verdad santa marta es una maestresa que es muy recta o sea santa marta no es una maestresa para negociar en el sentido de santa marta dice vamos a hacer esto y lo vamos a hacer y es una maestresa que funge como una madre en realidad no es que sea no es que sea odiosa ni nada sino que su característica es una maestresa de peso es una maestresa que no le gusta el relajo no le gusta no le gusta que la gente sea desobediente funge como una madre en realidad ella es una madre más me entiende entonces todos los padres le gusta correr a sus hijos y le gusta que sus hijos le vayan bien martes una maestresa rica y yo no creo ni consigo que los hijos de marta se anden arrastrando esto no es verdad más alta una maestresa rica una maestresa de familia y una maestresa que da dinero una maestresa que ayuda a la gente una maestresa que si usted caballo de misterio y usted observador y ustedes sirve a marta la dominadora usted le va a ir bien si usted hace la cosa bien otra cosa hay mucha gente que dice no porque marta no quiere que yo tenga marido marta me saco el marido de su casa eso no tiene que ver usted tiene un problema espiritual diferente que ha hecho que la maestresa no le consiente a usted esa relación pero no porque marta le haya sacado una relación de adentro de su casa ahora hay ciertas cosas también hay que ver si esa persona a ti te está fallando y hay cosas que tú no ves ella puede ver ella puede reaccionar porque marta es una maestresa que no le gusta que relajen con sus hijos exactamente exactamente marta es una maestresa celosa usted lo dijo todo santo marta es una maestresa que en su en su totalidad ella en su forma y esencia de ser en su forma y esencia de ser marta tiene la capacidad la capacidad de controlar de prevenir de estar pendiente de estar al tanto de todo lo que tiene sus hijos y ella como es celosa no le gusta que sus hijos ten con gente que le vayan a hacer daño al final entiende entonces lo que el misterio puede ver que tú como ser humano no puede ver por esta razón por esta razón entonces marta le corrige ok hermano qué es lo que más a marta le gusta algo que ella le gusta especialmente bueno esencialmente a marta le gusta los perfumes esos perfumes que tienen olores fuertes y esos perfumes que la gente le dice que son clasificados como dice esos olores que son como medio mayor que son tanto que lo pueden utilizar a mujeres como los hombres porque marta es una maestresa que tiene pantalones una maestresa que tiene la capacidad de enfrentar a cualquier persona tanto sea hombre sea mujer o sea malta tiene los pantalones puestos entonces ella le gustan esos olores que son así un tanto como afrodisíaco pero al mismo tiempo que son olores que son fuertes las aromas a marta le encantan los perfumes me manda una persona que comienza a servir que por primera vez se inició y quiere servir la santa marcia bueno él lo inicialmente es atender a la maestresa de una forma sencilla normalmente por ejemplo la gran mayoría de servidores atienden a marta los lunes pero en realidad a mi gusto mi preferencia en los miércoles día de maestres a me encanta y usted le sirve su copa de vino usted le sirve su taza de café decirle su tabaco en perfuma el busto o el yeso el cuadro que tenga la el postal la imagen y si usted quiere darle como un agrado especial usted le puede poner frutas le encanta mucho la fruta las uvas la manzana la pera ese tipo de fruta su piña usted le pones un poco de fruta y hasta que usted le da sus reglamentos normalmente esos servicios que son que son degradables llámese comida uno normalmente le da de una semana nueve días entonces usted le puede poner su ofrenda semanal su ramo de flores a marta le gustan las flores me entiende porque es una maestresa del encanto es una maestresa del amor y esa maestresa en combinación con otros espíritus caminan bien que esos son secretos espirituales que tenemos nosotros como cuáles espíritus por ejemplo marta y belia caminan este cuadro espiritual funciona porque funciona porque ahí hay dos espíritus uno de elevación y uno que tiene dominio normalmente belia se ha utilizado para para cosas que son de peso cosas de justicia y marca tiene ese dominio entonces combinado esos dos espíritus pueden conquistar malta trae lo que quiere entonces uno a ejerce lo que es la 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 confirmación también marta y analista funcionan analista atrae y marta amarra entiende hay combinaciones espirituales la gente cree que analista y malta son son rivales y no son rivales porque hay cuadros espirituales que funcionan me entienden de marta en la casa del varón combinada con san elías funciona pero combinado con san cipriano con este que camina detrás de san cipriano también funciona entonces por ejemplo marta y quiere también tiene su secreto espiritual que hace que uno puede atraer y debe hacer que la cosa fluya económicamente sea san espíritu mártir como santo no sea el cuadro espirituales que funcionan con marta o sea que hay que conocer ahora usted no puede venir si usted no conoce ese espíritu a tenerlo a comprar ese cuadro para tenerlo ahí porque marta si es celosa a marta hay que una empresa que hay que tener a todo el tiempo encantada hay una empresa que todos los cuadros espirituales sea usted no puede comprar un santo para tenerlo arrombado pero marta si tiene ese encanto que le gusta que la tenga atendiendo que le gusta que le estén cambiando esa empresa usted puede hablar con el gusto porque esa empresa siempre a los hijos que portan ese espíritu ella siempre está alrededor de ellos y esa empresa escucha esa empresa funge como una madre siempre con una corrección con una palabra de aliento te desenvuelve me entiende esa facultad también es un carácter que ella tiene que te puede desenvolver así mismo como ella dominó la serpiente y así como ella tiene dominio en la culebra en la prueba se envuelve y se desenvuelve y toma una 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 forma diferente así marta puede desenvolver la vida del ser humano pero hay que conocerla hay que conocerla hay que conocerla mientras ya no ve como topaste el tema de venir no puedes hablar un poco de venir bueno en este mismo sentido en la combinación con él con esa empresa es porque vería tiene normalmente vería utilizado para los casos de justicia y para los casos que son difíciles porque aún el cuadro de san miguel representa que tiene una balanza eso significa equilibrio entonces vería tiene la facultad de que es un señor es joven de espíritu pero por el tiempo también que tiene descendiendo le dicen el viejo pero la facultad original de ese espíritu es que ese espíritu siempre tiene una palabra de aliento y es un ser que no está tanto adaptado a lo material sino que un ser que ayuda tiene es un ser que cual con cualquier problema que tú venga a donde ese espíritu ese espíritu te va a ayudar y ese espíritu tiene alta relaciones espirituales y tiene buenos compadres en el cuadro espiritual que le acompañan que funcionan junto a esa imagen ya tú dices compadres tiene que decirnos por lo menos cuáles son esos compadres en la otra ocasión ya hablé que por ejemplo belia y candelos son compadres hablé de eso hablé que en el caso por ejemplo de ogún y belia tienen reglamentos espirituales que son cosas espirituales que funcionan anaiza y belia también porque anaiza no es esposa de belia lo he dicho ya en varias ocasiones anaiza es compañera de trabajo hace favores espirituales entonces también está ese vínculo espiritual hace que una con un servicio o sea llámese como la gente comúnmente conoce como brujería camine porque hay otros espíritus apoyando ese cuadro espiritual o sea que cuando tú funciona una cosa con la otra te da resultados entonces hay gente por ejemplo que tienen amarte en el piso por ejemplo yo tengo amarte en el piso pero yo tengo amarte arriba tengo amarte de otro lado tengo amarte en la esquina tengo amarte por todos los lados porque para mí mata simboliza una maestra de altura y es una maestra que tiene la facultad de levantar a sus hijos y levantar a los creyentes entonces yo entiendo que del piso a las alturas entonces por eso yo la tengo en todos los lados y le sirvo según el cuadro espiritual por ejemplo la tengo aquí la tengo allí la tengo acompañando a lubaná con lubaná ella camina mucho porque no solamente comparten la fecha con santa marta la colorada no solamente comparten la fecha porque si no que el cuadro también espiritual funciona perfectamente de marta lubaná y marta la dominadora esas dos metresas caminan juntos y funcionan por ejemplo en mi caso yo doy un servicio en honor a los dos espíritus tanto por la celebración de los días de ella y tanto la combinación porque una tiene una facultad que la otra no la tiene ¿me entiendes? y cada cual la palabra mambosa por ejemplo hay una mambosa entre los pies entre la familia pie pero marta como maitreza también adquiere el rango de mambo por la cualidad y por sus obras y sus dones y es una maitreza que no tiene control porque una maitreza que no está sujeta a ningún cuadro espiritual ahí entra su parte oscura que es el siliqueno a que es otra cosa que es por esto que este espíritu viene con una cara cubierta de borra de café porque es la parte amarga de Santa Marta el silica en balagüedó entonces por eso nunca se puede contemplar Santa Marta y el siliqueno a o sea el silica en balagüedó que es Marta la dominadora y que no se ve la cara porque es el mismo espíritu y dícese que ella se cubre la cara con borra de café que es para poder entrar dentro de la casa del silice porque ella fue la que cuando ella salvó a esa criatura de la serpiente ella fue y le tiró esa serpiente y ella declaró la guerra dentro de esa casa entonces dicen que es una forma de ella cubrirse para que las hermanas no la conozcan y ahí entra lo que es el silice en balagüedó que también es una bruja poderosa porque también hay muchos seres que toman dominio según la trascendencia espiritual que haya tenido como vivo ese espíritu y eso le va dando jerarquía vuelvo y le digo Marta no es una maestresa que es culera pues bien entonces al mismo tiempo ahí cuando Marta ya tiene ya su su cronograma o su plano espiritual organizado encima de un de un ser humano ya la vida tiene que tomar otro curso ya la vida de esa persona que posee esa maestresa y le da el servicio el cuidado la atención de esa maestresa lleva la vida le va cambiando y Marta es una maestresa que da buenas consultas da buenos consejos da buenos remedios saca rápido trabajo ¿me entienden? entre su facultad del dominio entre su facultad del amarre en sus facultades de encantos del amor esa es la mejor Marta mi hermano los colores bueno Marta en su común la bandera de Marta es morado con verde esa es su bandera pero pero hay otras personas que le sirven por ejemplo este traje que yo tengo el día de hoy es de Marta hay mucha gente que le sirven en su parte oscura con este tipo de ropa o para que sean de animal print tipo los palos tipo culebra ¿me entienden? pero su bandera original es morado con verde por parte de esa familia el verde representando la madre tierra y asimismo el amarillo el verde y el amarillo el amarillo como la parte de la ciencia y la parte del agua ¿me entienden? entonces es la parte como de la combinación que ella puede tener en algunos casos hay algunos servidores que ella pide otros colores ¿me entienden? eso va a depender mucho de eso va a depender mucho de la parte de cómo el servidor y la educación espiritual que tenga el servidor pero normalmente es verde, morado y amarillo normalmente que ella amarosa que ella amarosa ¿cuáles son las cualidades que tiene esa maitreza? la cualidad protectora ser madre ¿me entienden? la cualidad es que también predominan mucho de ella celosa celosa con sus hijos una de las cualidades que ella tiene que por ejemplo en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de que si hace un trabajo y le incumplen castigan ¿me entienden? es una maitreza que toda la cosa hay que hacerlo en el momento en el tiempo que ella dice es una maitreza que todas sus cosas le gustan organizar por ejemplo en mi casa aquí cuando Marta da su consulta ella manda anotar todo porque ella entiende que lo que se escribe no se olvida entonces esa parte que ella utiliza que manda anotar todo para si una persona ella le dijo que hiciera algo que la persona viene de ella para acá con otra cosa y dice no mira yo lo escribí o lo mandé a escribir entonces es una maitreza muy organizada como estamos hablando de Marta si normalmente la gente desde que ve la serpiente cree que es sataná entonces de una vez la gente principalmente religioso la gente religiosa de una vez dice de que le ve la culebra y dice que Marta es un demonio que es sataná pero en realidad no es así si usted se fija la serpiente desde el inicio la serpiente lo que indica es sabiduría incluso que Dambalá Huedo representa representado por una culebra significa el dios de la ciencia el dios de la sabiduría lo primero que usted tiene que pedir cuando usted agarra un arro divisional pues eche esos tres puntos de agua es pedirle a Dambalá Huedo que abra el camino y como padre de la ciencia le dé a usted el dominio de que usted puede interpretar cualquier tipo de don que usted vaya a utilizar entonces ahí entra esa parte poderosa para para algunos religiosos creen que Marta está venerando a la serpiente por la posición que lo tiene él está dando honor a la serpiente como dios de la sabiduría y eso representa a la serpiente no a satanás porque si hablamos bíblicamente y cosas religiosas el que es religioso sabe y el que ha visto el problema el pecado que hubo en el inicio de la creación según esas teorías fue por la sabiduría y lo que le prohibieron en ese momento a los primeros fundadores de la tierra fue que de ese árbol no iban a comer pero indiscutiblemente apareció la serpiente y lo que ellos tuvieron fue que se le abrió los ojos y obtuvieron conocimiento y ella tenía la serpiente que era representada en ese momento es dícese por satanás lo que representaba en ese momento era la sabiduría entonces no toda la cosa uno la puede atribuir como algo malo ¿me entiendes? también hay espíritu de esto es así mismo como Santa Marta que vienen a hacer obra vienen a hacer cosas hay personas que vienen con enfermedades hay personas que vienen que han perdido su casa porque otra persona ha hecho maldad porque esto va a depender del uso si usted es una persona mala lo que va a emanar de su ser de su espíritu de su esencia es cosa mala o sea eso no indica del ser eso indica del ser humano que le está sirviendo es lo que yo tengo por entendido porque usted puede ser lo que usted quiera pero si usted utiliza a Santa Marta para cosas positivas todo va a ser positivo así mismo es mi hermano un consejo para aquellos servidores de Marta para concluir mira tanto para los servidores de Marta para los que se están iniciando para los que se van a iniciar para lo que dicen que Marta se les reveló es primero antes de comprar ese cuadro conoce ese espíritu porque usted no puede tener un cuadro no solamente de Marta de ningún otro espíritu para usted tenerlo arrombado si usted no conoce ese espíritu no lo compre ese cuadro aunque se le haya tenido revelación aunque ha tenido sueño porque tengo muchos mensajes que me dicen Santo yo me soñe con Marta y yo compre el cuadro pero en que momento Marta te dijo comprar ese cuadro entonces usted tiene un santo ahí que posee un espíritu que usted no lo está atendiendo de la forma indicada entonces mi consejo es lo primero ante todo es capacitarse conocer el espíritu y después que usted conozca el espíritu entonces si usted puede comprar el cuadro para atenderlo de la forma correcta y recordándole que todos los hijos de Marta si usted le sirve a Marta de la forma correcta usted va a ser exitoso porque el plan inicial de Marta la verdad es que sus hijos sean conocidos y que tengan dominio encima de toda la tierra no que usted esté por debajo de los demás y también dentro del consejo para finalizar si usted tiene algún inconveniente con Marta con esa metrés usted entiende que esa metrés está un poquito agresiva antes de usted si en dado caso de usted busca ayuda pero si usted no puede acercarse a ninguno de los servidores a buscar ayuda una cosa fácil si usted entiende que ella está como agresiva violenta o que la metresa se le ha apartado un poco bueno fácil esto es un secreto que me ha funcionado eso para atraerla a ella si que voy a compartir con ustedes ustedes cogen hacen cuelan un café bien dulce lo endulzan bien este café y buscan todo tipo de dulce que usted y toda la cosa que usted entienda que sea dulce dulce de coco dulce de piña dulce de jalado todo lo que sea dulce y usted entra eso en una lámpara le echa un poquito de melaza y le pone esa lámpara por nueve días a Marta sin llamarla no la puede invocar ni la puede llamar nada más ponerle ese servicio ahí con un poquito de aceite verde un poquito de aceite de coco y un poquito de aceite regular desde la cocina y usted prende esa lámpara por nueve días pidiendo a Santa Marta que le dé un padón o un perdón por cualquier cosa que usted haya hecho esto es sin llamarla cuando se cumple los nueve días pues entonces usted pide a la maestresa que le termine de recibir eso para usted despacharlo cuando ese servicio se terminó usted se va a un árbol que dé mucho fruto usted lleva su pago espiritual número que sean 9, 5, 3, 4 centavos moneda peso y usted lo deposita junto con esa lámpara y usted verá que la maestresa va a volver a florecer con usted eso es si usted la tiene que usted entiende que la maestresa está contraria a usted ahora si usted quiere mantener todo el tiempo contenta a su maestresa y ya usted ya tiene los pasos iniciados usted agarra saque el zumo de la verbena cuela un café le echa su poquito de azúcar negra su poquito de melaza su poquito de miel le echa su poco de de hierbabuena menta y prepara eso con canela y el giro del que pica y usted hace ese zumo y esa es una lámpara para mantener su maestresa todo el tiempo agradada y encantada esa es la maestresa ya usted ya usted está iniciado ¿me entiende? y usted quiere agradarla si en el lado caso de usted no está iniciado pero tiene un amor un fervor con la maestresa les recomiendo que usted busque una malta que esta es la bebida energizante la de tape es decir una copa una copa de vino y una copa de refresco de color uva le ponga un ramito de flores y le ponga su luz si no le ponga luces morada ni verde no nos pongan una luz blanca porque usted lo que está buscando es claridad que esa maestresa le ilumine el camino esos son consejos para usted si tiene problemas también con su pareja y usted entiende que algo inicial es por la maestresa usted quiere que la maestresa le revele o le diga o le hable y usted es muy peligroso mi hermano y usted hace que la gente entre el problema ahora y si usted quiere que la maestresa le revele entonces usted trata de iluminarla con una fuente de agua para que la maestresa le aclara el camino usted le pone una fuente de agua a la maestresa y una luz blanca para que la maestresa le hable a través de sueño a través de visión y revelación y usted verá que usted va a tener buen resultado así que ya ustedes saben esos son unos detallitos de amor y de agrado que siempre yo he tenido para mi maestresa así que ya ustedes saben suscríbete a nuestro canal de youtube santos y religiones y toca la campanita de notificaciones también búscanos en facebook como santos y religiones somos una familia